Cumplir tus sueños puede ser una experiencia emocionante y gratificante. Aquí hay algunas pautas generales que pueden ayudarte a perseguir y alcanzar tus sueños. Identifica tus sueños. El primer paso para cumplir tus sueños es saber cuáles son. Reflexiona sobre tus intereses, pasiones y metas a largo plazo. Haz una lista de los sueños que deseas alcanzar. Establece metas claras. Desglosa tus sueños en metas más pequeñas y alcanzables. Establece objetivos claros y medibles que te ayuden a avanzar hacia tus sueños de manera progresiva. Crea un plan. Desarrolla un plan detallado para alcanzar tus metas. Identifica los pasos específicos que necesitas seguir y crea un cronograma realista para tu progreso. Mantén la motivación. Cumplir tus sueños puede llevar tiempo y esfuerzo, por lo que es importante mantener la motivación. Mantén tu visión clara en tu mente y busca maneras de mantenerte enfocado y motivado, como recordarte a ti mismo porque quieres alcanzar tus sueños, rodearte de personas que te apoyen y celebrar tus pequeños logros en el camino. Supera los obstáculos. A lo largo del camino, es probable que encuentres obstáculos y desafíos. Aprende a enfrentarlos y superarlos. A veces, puede ser necesario ajustar tu plan o buscar soluciones alternativas, pero no te rindas ante los desafíos. Aprende y crece. Cumplir tus sueños también implica un crecimiento personal y profesional. Aprende de tus experiencias, adquiere nuevas habilidades y busca oportunidades de desarrollo. Mantén una mentalidad abierta y dispuesta a aprender y crecer en el camino hacia tus sueños. Persiste. Cumplir tus sueños puede no ser fácil y puede llevar tiempo, pero la perseverancia es clave. Mantén la determinación y sigue adelante, incluso cuando enfrentes dificultades. No te rindas y sigue luchando por tus sueños. Celebra tus logros. A lo largo del camino, celebra tus logros, por pequeños que sean. Reconoce tus avances y recompensate a ti mismo por tus esfuerzos. Celebrar tus logros te ayudará a mantenerte motivado y a disfrutar del proceso de cumplir tus sueños. Recuerda que cumplir tus sueños requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Con una planificación adecuada, motivación y perseverancia, puedes estar en el camino de alcanzar tus sueños y convertirlos en realidad. No te rindas y sigue persiguiendo tus sueños. No te rindas y sigueайт. Gracias por ver el video.